Ya estoy grabando. Bueno, vamos a hacer aquí una partidita. ¿Esto es semi ya? Bueno, empezamos aquí esta partidita de semi. Con Joer, González, compañeros, el otro equipo, José Iborra y Ramón Asensi, más conocido como Ramón de las Cáceres. Primera mano. Gana el punto Jota. Paquito Gallegas, ¿ahora? Aquí ya dos horas, aceptado. No, 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 no. No, 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 no. Te corto, Jota. Esta es la partida buena. Esa otra también es barquero, esa también es semifinal, ¿no? Digo, esta es la de Chimo. El Chimo, no. Bien, González, bien. El Chimo con los que ganan de ahí, ¿a quién se enfrentan? No, 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 no. ¿Entra el pago, pelado o racita? Ah. Gracias. Gracias. Ha tocado González, ahora tienen dos puntos. Balón, de gorra, bien pegado, hace un retro, juega Ramón para ganar el punto, y hace un puntito, uno a cero, para Ramón de los carros, y José y gorra. Se cortó, pica fatal, le cae, le cae, le tira la bola a la izquierda, bueno, esto es la semifinal, semifinal en Ciudad de Asís, con 56 personas que han venido esta tarde aquí, jueves, 21, de noviembre, de 2024. No es fácil que se junten tantas personas, en un club que no se reúnen, no tienen pistas suficientes, para jugar tantas personas. una vez. Va a tirar el Ramón de los carros, los carros, bien pegados. Sí, esa es la otra pista, seguro. Gana el punto, Jota. Vaya la bola, sale, salta, hace corto, va a la derecha, pero hace un pelín corto, terreno está muy duro, y esa se le va atrás, dejan todo abierto, manos fuertes para el equipo de Ramón y José y Borra. ¿Cómo está? Me lo dijeron ayer. ¿Y ella no se había hecho pruebas ni nada? Nada, nada. No tiene operación, ni operación, ni trasplante. No tiene operación. Si ella no quiere hacer quimio, dice que se le dé pa'l dolor y es lo que dure, dice el médico, dos o tres meses. Entre los hijos y toda la familia, le hemos dicho que se lo pruebe. Se lo pruebe la quimio. Oye, si no puede aguantar. Se lo pruebe la quimio. 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 Esa es la quimio. Se lo pruebe la quimio. Se lo pruebe la quimio. pero vamos a probar a ver si puede el médico dice que puede pasar un año y no hace nada como ya quiere le he visto dos o tres meses el día que la he entendido se ve que está el día 6 de este mes González han hecho aquí dos se van al 3-0 el equipo de Ramón Asensi levanta la bola se lleva el bola fuera mano nula José dame una sobre la manteca si me animo un poco porque vamos me tienes me he llamado dos veces me has llamado me llamé anoche pero porque no te tengo como eso dime cómo termina tu número han venido han venido más la voz toma Chimo Chimín ha ganado es que van aquí había empezado como en ellos y van tres 08 termina ya te pongo el nombre es que no hay tanto a mierda el número me voy a ir no hay tanto a mierda no hay tanto a mierda me voy a ir me voy a ir me voy a ir ya que no me da no la cinta me voy a ir yo voy a ir Se han pegado bien, bien Ramón. Luego va a ganar Jota, se va al fondo de la pista, no sé si ha salido, no, ya, ya, ya. Se ha quedado el bolo en la misma raya, arriba un bolón González, va a tirar, va a tirar y gorra, vamos a ver, cuidado, van a tirar, cuidado, cuidado atrás, van a tirar ahí, bien pegado, bien. Más de 10 metros, ha pegado la bola y gorra. Se va afuera, se va afuera, se va afuera, se va afuera. Esa se va afuera, señores. ¿Qué tenéis, tres? ¿Tenéis tres, Ramón? Desde que ha salido de la mano, Jota. Cuidado, cuidado. No, este es que no se va afuera, Jota. Cuidado, Jota, pon todo a un lado, pon todo a un lado, pon todo a un lado. Creo que tira por tres, eh. Tiene ahí, gorra por tres, la falla. Bueno, tres, uno. Era por tres, ¿no? Bueno, tres, uno, marcador, bolito a siete metros, el viento que se está moviendo, ¿no veas? Como siga esto así, veremos a ver si termino la semifinal. Mi cuerpo no está para estas temperaturas ya. Rima, Jota, punto va a salir tirando Ramón. Se queda dentro a pista, hace palé. Esto hace más viaje que una cuchara. El pájaro este. Buena bola, Jota. Tendrá que afinar. Bolito en juego. Normal. Y Borra, y Borra no gana para bolitos. El otro bolito ¿de quién era? No me va tan knives. Hostia. Está... Predicion. Va a ir. Una vez que la foto. Un saludo a otro, a las acompañadas de la operativa. È. No ¿no se puede que sea desayunauro? È. Si 15 minutos. 係ú, una montera claro. Noه, bueno. Al cortarna aquí. Lo bueno que tiene este club es que tiene que venir uno con 20 bolitos para jugar una partida. Uy, pues decía que iba afuera. No tienen el bolo tan largo, tío. Estoy aquí encima de la mesa. Bolón, Diborra. Se cortó. ¿Tú has visto que está haciendo fuerza para que el otro llegue? Qué espectáculo, ¿no? Hace una fuerza para que llegue la bola, tío. Esta ha durado poco, ¿eh? Esa sí se va afuera, la bola de Jota. Hasta que no la ha conseguido. Paquito, Paquito, ha venido al club, está de moda. Lo único que esto hay que adelantar. Él está de moda en el TikTok, ¿eh? Ya, ya. Aquí no hay que adelantarlo. Aquí lo que pasa es que no hay quinta. No, pero si lo haces a las cuatro y media, pues, Libra, adelantan mucho. La gente ya no viene de tanta gente. Claro. Aquí hay que hacer diez pistas fuera. En el campaje y con Lupe. A las cuatro y media, ya haces dos partidas fuera. A las cuatro y media ya te da tiempo a jugar dos partidas fuera. Ya no hay una nada más. El día que vengan cien, el día que vengan cien se cierra el club. Si la culpa la tienes tú, ahí. La culpa es tú, ya. Te haces famoso a cualquiera. No. A la semana que viene voy a San Gravier. Ah, pues nos quedamos allí. Tengo yo... ¿Es el San Gravier la semana que viene? Sí, el día 30. ¿Verdad? El día 30. Me han invitado a... La semana que viene voy a grabar el San Gravier. Bueno, va el bolo, Ramón de los Carros. Vamos a verla. Va el bolo. Cuidado, que tira muy fuerte. Vamos a verla. A diez metros al bolo. ¡Uy, uy, 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 uy! Sí, tira fuerte, pues eso lo has dicho. Llevo para correr y me he apartado de ahí, 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 muy bien. Dos al bolo, va muy largo para el bolo. Bueno, ahora me voy a beber la cerveza, tranquilo. Estaba dos horas ahí. ¿Dos puntos? Joder. ¿Habéis ganado, Chimo? Sí. Estaba quejándose al principio, lo he visto, que se estaba quejando. Sí, porque ha fallado los bajos fáciles. Al principio estaba... Han hecho dos, empatan a tres, señores. Aquí decimos, jugamos. Porque es el tercero. Toma. Esto es semifinal. Aquí no hay tercero. Vamos a jugar. Ahora, pues venga, vamos, que sí. Hola, tío. Vamos a jugar. ¿No? ¿Sí? Vamos, pues venga, vamos. ¡Paco! ¡Vamos! Va Death up! Va, paga antichil Works con lo apunto. ¡Joder! No, no, no. Me paga con lo apagando. ¿iono que te ve? No, no, este, este... ¡No, no! Jota, Jota Jota, Jota Jota, Jota Jota, Jota, Jota Jota, Jota, Jota Jota, 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 Jota Jota, 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 Jota Jota, 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 Jota Jota, 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 Jota Jota, 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 Jota Jota, 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 Jota I van igual de a tres Se le va la bola Jota, 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 Jota Jota, 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 Jota Jota, 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 Jota Jota, 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 Jota Jota, 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 J Yo he ido a llevarle agua a mi mujer y a mi mujer se acercaron dos, le dio miedo y fue a buscarme y mientras se fue mi mujer cogieron la mochila y se la llevaron. Pues menos mal. Bueno, perdió las bolas. Perdió las bolas ahora rimando. José Borra. Las tomas no van a sufrirlas. Ramón con sus tres bolas, ahora dio la primera. Vamos a ver con su segunda. También lo gana. Ahora ya deciden arrimar. Lo vuelvo a ganar Jota, bien puesta. La pega limpia. Esta mano ha jugado Ramón solo. El Borra no le entraron, ninguna de las bolas. Quedan dos bolas en la mano, el equipo de González y Jota. Pueden puntuar aquí. Se va Jota. Siguen con el punto. Tira para el punto. Venga la bola. Acá habéis hecho tres. Hacen tres puntos y nos vamos 7-6. ganando por un punto Ramón Asensi. Ganando por un punto Ramón Asensi. ¿Tenés terminar el punto? Sí. A ver, unazo. Bien repartido. Bien repartido. A la camaza. A la camaza. Claro. A la camaza. 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 Pica fatal a Jota, se le va a dar Rere, se le va muy atrás, va a ver quién lo hace peor de los dos. ¿Se ha metido el demonio dentro de la pista o qué? Ahora sí. Ahora tienen dos, el equipo contrario de Jota y González a llevarse el bolito atrás. Bueno, creo que sí gana, ¿no? Puede ser que están de aquí más cerca, pero no gana. Ahora puede ser que haya hecho dos lunas. Ah, tienen dos. ¿Qué hay? Diecinueve carácter. ¿Tampoco hay por abajo? Sí. ¿Cuarenta y cuatro por arriba y nueve por abajo? Sí. ¿Vamos? 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 Ramón, Ramón, dile colorín colorado. ¿Vamos? 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 Buen día, Java. Bendí quel dijo que acaba de terminar. Allí ha perdido. Bendí el que iba con esto. con el que con Ramón Hostia, ¿verdad? José Ramón José Juan De toda la vida me he llamado Juan De toda la vida Emocionaste como nos hicieras Lo conozco de que era un chiquillo Que te quitaba las bolas allí Que era un chiquillo allí en Soriano Iba allí en Soriano, sí Ahí los pisicos detrás de En mi día arriba De Soriano Roza la bola, González Ahí empezó mi pasión por la pesca Ahí empezó a ir ¿En qué hora? ¿En qué hora? Eh, eh, se hacían buenas partidicas Allí, eh Compañía, madre mía Pero buenas, buenas, Paquitos Gitanos Poh, se hacían partidas buenas Allí, bueno, hasta luego Hasta luego Y yo, coño, al ganar con Marta Latina ¿Por qué? Ya nombré a Paquitos Gitanos y Salud Y yo también iba, coño Y luego se jugaba también por la cuesta Y donde está la colmena por debajo allí También se jugaba bastante Debajo de la colmena Eh Pero Ramón Un día lo que pasa es que cuando había unas bolas ¿Cuántas habían hecho papá? Una Bueno, han hecho una Nos vamos al 8-6 Ganando Ramón Asensi Buena bola de Jota Oh, bien pegado Un retro Un retro Un retro Un retro Un retro Un retro Se me carró ahí al lado de la raya 8-6 Gana Ramón No sé para qué va a ahorrar este tanto Este va a tener que Lo que tenga que hacer es soltar dinero y limpiar esto un poco Buscar una persona Si no viene esta gente tendrá que limpiar No se pueden buscar ni las bolas, tío Es que si falla, es que tira el otro para el 3 siempre No está bonito en juego ahora, eh Y la saca limpia, eh Tira por 3, a ver Bueno, esa se va afuera No tiene que tirar que ya las tiene Tiene mano de 5 aquí 8-5, 13 Ya está, se acabó Se acabó la partida Y ponédse los cuas que me voy Eh, Jota, ponédse que me voy Venga, ya Vale Vale Gracias por ver el video